hola y bienvenidos fans del VIA Games y hoy estamos aquí en Sea of Stars episodio 10 creo que era continuando donde lo dejamos estamos en la ciudad de Briz cuando se ha despertado el ah no así no funciona se ha despertado el el avatar del no sé qué ahora no me acuerdo cuál era pero de la guerra del conflicto no el este del conflicto y bueno se ha liado parda no te puedo creer por nosotros podemos apoyarnos solos hola colegas y montas a tu vecino mandasnoslo aquí se van a quedar los vecinos no lo perdimos casi todo en el cataclismo pero ah vale este este vende mierdas esto no necesito no necesito no necesito no necesito vamos a pillar precisamente eso no me interesa pues nada para adelante para encontrar a los vecinos o no es por aquí por donde será porque por aquí seguro que no o si no por aquí se sale de brisk uy donde está el camino o me estoy liando yo o no donde donde está el camino la casa está no vale por aquí ah este es la este era el bar este son vulnerables a a magia debe ser capaz de matar a este con golpe normal no tendría que haber usado la elemental oh solo elemental de solsticio esto va a hacer un combo verdad vaya que si ha hecho vale eso es vulnerable a elemental de solsticio no quiero gastar una esfera sola una de ataque en carrera pero hay que hacerlo porque si no no bueno por ello lo he dejado pues me hubiera generado otra pelotilla y ya está vale son vulnerables a fuego y a luna una sola luna gracias quería que hoy moriría aquí puedes volver al muelle por tu cuenta la gente se está reuniendo allí mientras eliminamos a los monstruos si puedo ir gracias ojalá pudiera ofreceros más bocadillo de tomate bien rico la verdad hay algo más aquí aquí hay un ajollado yo podría habernos la ofrecido no hay nada jolín pues se han currado muchísimo el el rehacer este mapa a pensar que por aquí bajabas a la señora esa no se me ocurre como como salvar a la señora esa cayendo desde muy arriba a lo mejor ah este señor ahí no pero las estas que tienen pieas encima no ah empezó el combate jolín que mal lo puede matar yo creo que no jolín que error que fallito tío ah este era directo ahora él ahora vale lo no si ahí no lo la lo lo Ya no lo matamos Esto sí que debería matarlos De hecho esto Si la tiramos desde el principio Matamos fijo Lo estoy atrapando detrás de este bloque enorme Que se ha caído, ¿podéis moverlo? Ah, desde aquí sí Por los pelos, debería ir al muelle Muchísimas gracias, toma Sopa de hongos Ese es el mejor alimento Y la señora está seguro que no podemos Salvarla igual Está el dragón ahí Toma Oh, hay tres ahora Para ver qué pegaría está Ah, no No ha muerto Pues creen que moriría Madre mía Como un bazo tú Vale, a ver si sale mejor Bueno, aceptable No tengo combo Ah A no ser que Oh, no Oh, no Que cure un poco Si no Ataca en una No lo vas a matar Oh, en serio Que costaba 68 O así Uy, un pata combo A 62 Nos dejaba uno Hemos subido nivel Fíjate Inesperado Ah, que hago contigo Mana Yo subiría el mana Tío Al final es lo que más estamos usando Todo el rato Tú súbete a la vía El ataque Para lo que te vaya a valer Esto es el daño mágico El daño físico de ella me da igual Y tú súbete Contigo siempre estoy atacando Así que tú soy del físico ¿Puedo comer algo? Bueno, suficiente Oh A ver, no hay nada aquí Es donde ha caído el Toda esta gente inocente ¿Qué tan grande es esa cosa? Anda Sois guerreros del solsticio, ¿verdad? Hemos eliminado a todos los monstruos Por ahora Se ha acabado El grande huyó volando Podría volver No te preocupes por eso Mis amigos son más fuertes Que el monstruo grande ¿En serio? Por supuesto Esto ya es seguro Reuníos con los demás en el muelle No os daremos por perdidos Resolveremos esto Lo prometo Qué gracias Ojalá mi hermano esté bien No podemos quedarnos ¿A dónde vamos a ir? Debemos encontrar nuevas vidas Nací aquí y aquí moriré Como mis ancestros Como mis ancestros Podemos reconstruir Yo prefiero mudarme a otro sitio Vale, aguantad Aguantad mientras resolvemos esto ¿Qué hacemos? Está claro que algunos necesitan pasar página Pero... Son demasiados para Lucent Además ese pueblo ya tiene sus propias heridas que sanar Yolán, ¿qué se te ocurre en otros sitios? Sí, creo que lo que algunos necesitan es empezar desde cero ¿Kinazán? ¿Qué os parece esta islita al noroeste? Oh, la isla de los pinos que nadie reclama Podría valer Exacto Sabemos cómo ir Pero no podemos llegar en el esquife estancado Para eso hay que salir al mar abierto Así que necesitamos un barco en condiciones Vale, es una buena posibilidad Buenas noticias Sabemos de un lugar perfecto Para quienes quieran marcharse de bris Y empezar de cero Sí ¿Alguien tiene un barco que nos pueda prestar? Escucha, colega Me ha tripellido patricidad Pero ese puerto está destrozado Practicidad, no practicidad Eso solo nos deja una opción Por lo que parece Oh, me gusta el cariz que está tomando esto Pues habla, tío, alto Reclamaremos el vespertino Ni en sueños, grumete No voy a quemar ese cartucho sin que lo diga la capitana Quien azan tiene razón Ha llegado el momento Sí, mi capitana Creíamos que te habías ido Ese barco bastará para llevar a todos los colonos a la isla Que dijo Yoland Espabila, hijo El vespertino podría incluso cruzar el mar de Yoland Perdón, capitana Nos llevará Te lo garantizo Vale, ¿cuál es el plan? El barco está maldito, ¿no? De hecho, esa es la parte fácil Lo único que hay que hacer es subir a bordo Conocer al propietario Y que la capitana le compre el barco Con la moneda pacto del no muerto Que trajisteis antes Oh, se la diste al esqueletillo de mierda ese Buen plan Y sin ayuda y sin sudar una gota Bueno, eso ya lo veremos Por ahora caminaremos a la península Y esperaremos Cuando anochezca el vespertino Parecerá por un leve brapso La ventana temporal es corta Así que debemos saltar a bordo sin dudarlo Todo en un solo día, capitana Estoy súper emocionado Vosotros de esos quedáis aquí ¿Capitana? Si no regresamos Debís encontrar otra forma De ayudar a los vecinos A encontrar un nuevo hogar ¡Imposible! Llevamos años y siglos preparándonos para esto Nuestro objetivo sigue siendo el mismo Pero ahora necesito que estéis a salvo Podéis hacerlo por mí Haré lo que ordena la capitana Como que me llamo Kinnathan Oh, por fin le vemos sin gafas Sin los parches Si, capitana ¿Podemos al menos acompañarte a la península? Por supuesto Avisadme cuando estéis listos Quedaba aquí un aguitante Pero es que no sé cómo retirar esto ¡Ah! Mierda ¿Quién me lo iba a decir? A mí No creo que haya nada más interesante ¿Verdad? ¿Estáis listos para partir? Ahí no En Breeze no estaba el chaval que quería los pescados Bueno, pues acabaron los pescados Lo he perdido todo Yo no puedo quedarme aquí ¡Querreros del solsticio! Gracias otra vez por salvarme antes Me han dicho que también Me invisteis a los demás vecinos Toma esta pequeña recompensa Sopa de hongos Yo me quedo Reconstruiremos Breeze Y será mejor que antes Aún no me creo lo que ha pasado Fue muy repentino Vamos a hablar con el resto de gente Yo qué sé Lo perdimos casi todo en el cataclismo Pero si hay algo que necesitéis comprar Vale, lo mismo Ya no tenemos casa ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me he pasado? Ahora sí, nos vamos Nos vamos en la tartana, ¿no? Porque no hay otra manera Y luego continuó Contemplad el dolor del pescado El pecado eterno Y adoptad la forma de un medio algo Con un hermoso rostro Con una suave brisa Que agitaba levemente su cabello ¿Qué pasó después? Se bebió unos 23 26 de los elixires Que habíamos reservado Para luego Pero al final ganamos ¡Hurra! Un combate reñido Me gusta Ella rompe el lore O sea, ella habla de Como si Ella es consciente Que es un Videojuego Preparaos Saltaremos al siguiente resplandor ¿Tus órdenes, capitana? Proteger a los vecinos Hasta que regresemos Eso haremos Buen viaje, capitana Con todo lo que está pasando Parece que nunca es buen momento Para explicarlo Así que Por favor No se lo cuentes A la tripulación ¡Oh! Lo he desbloqueado Aprende la La Verdadera identidad De la capitana Será Ya lo sabíamos ¿Y por qué no dijisteis nada? Estás de nuestra parte Y eso es lo que importa Sí Sean cuáles sean tus motivos Seguro que son buenos Hoy gracias por usar la moneda Para salvarme Yo Aceptamos guardarte el secreto Pero me alegra que ahora Confíes en nosotros Lo siento Debería haber No pasa nada Ahora somos un equipo Entonces comprendéis Que reclamar el vespertino No será tan fácil Como creíamos Sí Y resulta que te debemos una Así que mejor Gracias ¡Ahora! Se insensatos El vespertino Regresará al mar De pesadillas En cualquier momento ¡Marchaos ahora mismo! Ah es que es inmediato ¿No? Solo está en el agua Durante un momento ¿Qué ha pasado? Vi a alguien Y luego Bienvenidos al mar De pesadillas Buena idea La de vincular Vuestras almas A una vieja Maldición pirata Hola Queremos Quedarnos con el barco Es así que es buena ¿Y cómo planeáis hacerlo? Ellos son guerreros Del solsticio Disculpa Pueden usar Magia del solsticio Ninguna criatura Es inmune a ella Con que magia Del solsticio Menuda coincidencia Sois otra Alucinación ¿A que sí? ¡Agarraos! Vale Stormcaller Ha percibido Vuestra presencia Eso significa Que sois reales Entonces ¿Tú eres Latimonel? Mi nombre Es Hortense Úsalo No explico Cómo habéis acabado aquí Pero es un alivio Que alguien pueda Enfrentarse Por fin A esas cosas ¿Te refieres A los piratas Fantasma? ¿No son Mis antiguos compañeros? Sí Participar en un motivo Puede matarte Bueno Supongo que instigar Un botín es peor A veces Desearía ser Una muerta viviente De las que no tienen Cerebro ¿Cómo podemos Detener Tu antiguo capitán Stormcaller? Si algo ha aprendido De los dos últimos siglos Es que no se puede Veréis La maldición Solo tiene dos resultados Posibles O Stormcaller Se rinde Y yo dejo Que se hunda El vespertino Y por lo que parece O yo dejo Que se hunda El vespertino Y por lo que parece Ninguna de esas cosas Va a pasar pronto ¿Y si luchamos Contra él? ¿Qué dices? Stormcaller es el mago De viento Más formidable Que haya existido Podemos apañárnoslas En combate ¿Entonces podéis Vencer A un rencor Tan fuerte Que conjuró Un plano De esa dillesco Paralelo Donde entro A torturar Una tripulación Por toda la eternidad Si sois tan insensatos De blandir Vuestras espadas Contra él No os detendré Pero primero Hay que debilitar Su barrera de viento Dios, Garuda otra vez ¿Por dónde empezamos? Hay tres pararrayos Que transmiten energía Al remolino Donde él canaliza Su tormenta eterna Queréis enfrentaros a él Es el primer paso ¿Dónde están los pararrayos? Aunque lo supiera No hay forma de saber Qué es arriba En esta pesadilla Vale Y si hacemos una prueba Mi mapa está bajo cubierta En la cocina Tras los camarotes De la tripulación Si lo traéis Y volvéis todos con vida Me prestaré A seguir vuestro plan Marchando un mapa ¡Oh! Te puedo subir arriba ¡Ah! ¿Me quita vida? No Solo me rebota Qué mazo en realidad Qué mazo en realidad No te puedes subir a la vela De lo mejor De lo mejor Debo subir a la velita esa alrededor deミisiä Te puedes subir a la vela De lo mejor De lo mejor No te puedes subir a la vela De lo mejor ¡No te puedes subir a la vela Te必as ¿Alguien USB Ah, que el que tiene la luna es la otra Toma Vale, este sin problema Se la hay que quitar de en medio ¡Oh! ¡Ay, no lo he hecho al máximo! ¡Qué golpe! Ah, vale Tiene el hechizo este Malísimo ese hechizo, en realidad All right Vale, esto apaga fuego de alma ese ¡Eh! Comida ¿Cómo que no puedo llevar más alimentos? Sopita de pescado Bajamos por aquí Uy, dos de estas Re dios Ah, esta resiste físico ¡Au! ¡Au! Ah, buena. Uy. Toma. Vamos a hacer un picado. Ah, resiste. Ahora una menos. Vamos a hacer un picado. Estos huesitos es para comérselos. Vale. Ah, tengo que hacer la ráfaga. Vale. No debería caer más rápido, la verdad. Por lógica. Lunerang. Si que solo puedes parar un ataque de estos. Si te hagan tres. Vale, este es un patrón difícil. Uy, fallé. Vale. Será y se muere. Oh, esto te quita. El desgarro de alma te quita también puntos de magia. No he dado cuenta. Si, si. Vale, golpe del solsticio. Están todos mal. Debería hacer ataque en carrera. Oh, no lo he matado. Por poquito. Tengo. All right. Au, au. Vale, nada. Por aquí. Oh, por aquí. No. Vale, no podemos cocinar nada ahora mismo. Podemos descansar y guardar. Vale. Aquí. Es el primer guardado del día. Estoy jugando bastante últimamente. Bastante seguido. Eso seguro. Vale. Quedará aquí un grupo de enemigos. Tres piratillas de estos. Au. No. Son débiles a la luna. Solo. Esta gente ha jugado mucho para el Wii, ¿eh? Ay. Casi. Oh. Resisten. ¿Qué son débiles estos? Al sol. A la espada. Solo a la espada. Concretamente. Sí. Son búneas a la espada. Porque desde hace años no es el contundente. Son las espadas. Ah, no. Es el físico. Qué raro todo. Joder. Hay gente que le pegaba un físico y me ha hecho un... Me ha hecho un counter. En plan que era... Que no era... Estaba resistido. No me lo puedo comer. Era un P de los buenos. Vamos a comernos un... Eso para ir pescados a un PM. Es que... No quiero gastar una buena. Por ejemplo, eso. ¿Dónde hemos abierto? Que me interese. Ahí está el mapa, ¿no? Mapa. Este es el mapa. Vamos a dárselo a Hortense. Y podemos ir todavía por aquí. Parece un cuaderno de bitácora. No lo lees. Vamos a coger las comidas buenas. Estáis empezando a darme esperanzas. Como encontramos los pararrayos. El mapa mágico conecta con el mar. Debería servir para hacernos una idea del lugar. Vale, la tenemos. ¿Por qué no coges el timón? Me vendría bien un descanso. Ojo. Bien, a ver cómo navegas. Tres islas, un pararrayos cada una. Cuando los quitéis, irrumpiremos en el punto vorágine. Y le llevaremos la luz a Stormcaller. Mientras navegas para un sueldo de balanza. Idea de para dirigir el barco. Para ir al mapa, pulsa L alt. No te dispones de actuar. Y también tu objetivo. Vale, han ido a coger una extraña decisión de combinación de teclas. Pero tiene sentido, supongo. Venga, un descansito. Cocinando, ¿no? Total, es gratis. Salvo que luego al final de la partida me diga... No, lo has hecho... Lo has hecho fatal. Lo has descansado 80 veces. En vez de 79. Tú notas malísima ahora. ¿Y cómo se apaga esta movida? Madre mía, parece una cola de... Hostia. Muy este de esta escalera, eh. Parece una cola de atracción de PortAventura. ¿Vos caerá el agua? Ah, pues sí. Joder. Pues sí, que grande la zona, entonces. Voy a 5 de estas. Uy, se me ponía a salir por ahí. Camara abierta. Ganado. A ver. No me deja subir. Ah, son... Son 6. ¿Te has dado cuenta? Lo hubiese pegado, la verdad. Amén. Ah, como de passionate esto. Pa-ra-pa-pa-po. Pap-ra-pa. Amén. Amén. ¡Pumala! 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 ¡Ay! Le he dado mal. Bueno, da igual. ¡Crostias! Esto tenemos que golpear el solsticio. ¿Lo puedo dar a todos? Te voy a matarlos, ¿verdad? ¡Sí! Para los que me interesaban, sí. Me parece súper bien balanceado este sistema, ¿eh? El sistema de... Para un RPG, me parece súper bien balanceado. Sistema de ataco, ataco, ataco magia, ataco magia. Me parece una pasada de bien hecho, tío. No abusas de magia, te obliga a pensar, a atacar, a... Esto... Puedo hacerlo así. Creo que no. Me ha cagado, ¿verdad? Ah, estaba... O estaba solo para que esto hiciera así. Vale. Eso tiene incluso sentido. ¡Ja! Vale. Este es esta. Solo por aquí no habrá nada. ¡Muletes varios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cabrón! Ese último. Realmente, si quiero evitar uno de los ataques, tengo que hacer otra vez esto. Hay que ir así, si la otra no tiene para marcar luna. Vamos a hacer uno de daño de luna. Au. 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 Joder, resisten todo, tío Me apaga 16 solo ¡Puf! 3 disparos Otra menos Tengo otro turno, ¿no? Vamos a intercambiar, ¿eh? Es que resisten todo, tío Au ¡Vamos ganando el día! Vale Bueno, al menos Ha echado una luz restauradora, creo yo No puedo matar ninguno de estos No puedo matar ninguno de estos No, a las espadas También a los bastones Son resistentes a la magia, entonces, solamente Por eso a lo mejor al echar magia en el conjuro O sea, en la mano pierde fuerza Las tengo todas, no lo sé Creo que sí Tengo cinco Falta una Falta una Me cago en la leche Está ahí ¿Verdad? Nos libramos de este combate Tienen pajaritos en la cabeza Los piratas esos Doblones malditos Doblones malditos O sea, los doblones son solo para llegar hasta el faro Hay que coger las piedras Con el gancho Pueden write Pueden Tiene Bзы Después UN Toma Sin Descripción No Sent Una menos Una guardadita más ¿Para más personajes? ¿O solo son estos cuatro? A lo mejor son solo cuatro, ¿eh? No sé yo Si habrá más ¿Y mi barco? Ah, vale Es automático Ah, vale, también vale con las flechitas No hace falta que sea WSB ¡Uh! ¿Que se va? De tanto que nos íbamos a perder Solo hay que seguir el... Si hay que seguir esta historia Van a ser también los doblones Ah, no, aquí hay que directamente Meterle a estas cosas ¿Verdad? Eh Ojo Nos jugamos a un cuatro, ¿eh? Parapam, parapam Parapam, parapam No, aquí hay que seguir Oh, no hay que seguir daño. A lo mejor como está mi espada. Buen golpe. Esto no les va a hacer mucho, ¿verdad? Bueno, sí. Eran bastante vulnerables a esta mierda. Vale, estos dos no. No, 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 no. No, se puede bajar. Pues por si te caes. Pues por si te caes. Pues si fallar a cualquier cosa y te caes al agua, te tengo opción. No. Quería ver si... Ay, qué mal Joder, hostia Ay, tendría que haber atacado con Zayles, ¿verdad? Bueno, da igual No tenemos para combo Ahora Bueno, me da mucha experiencia estos de aquí, ¿eh? Estos enemigos, joder, no dan boca Vale, ya supongo que podemos ¿Son solo dos? No, son cuatro Estos se van rápido All right Uno queda Uy Juntamos contra estos Ah, vámonos Estos se han reaparecido, de hecho ¿No puedo bajar por aquí? Sí, puedo, sí Hace bastante que no pillamos una caracola arcoiris estas, ¿eh? Bendito sea el momento en el que me digan Sí, esto vale para esto Y digan Sí, te has dejado ochenta ya En cada sitio en el que decidiste Ah, mejor no mirar Ahí había una O sea, le han puesto control de tanque al barco Entonces, girar a Jopera, por ejemplo Bueno, cambia hacia donde tienes que girar No pasa nada porque al final se hace intuitivo Pero bueno, control de tanque Aquí no hay para pescar, qué raro Bueno, él ha puesto una pesca fantasma Llamando veces que nos metemos en Malmora contra los muertos, ¿eh? Parece que le mola la temática Esto son dos Tenía velada al otro Vamos a ir sobre seguro Ay, tendría velada al... Oh, lo he matado Tiene velada con la espada Es que no es débil la espada Es débil a todo cuerpo a cuerpo Pero no lo parece Venga, aquí Una buena mía, mentira eso No, 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 no Pues, pues, quítanos a uno ¡Pum! Paladones La caída de burbujas es el peor ataque O sea, en realidad Bastante flojucho Uno menos Golpe al solsticio ¿O qué? Bueno, resiste todo, tío Creo que no ha hecho la mejor decisión, ¿eh? No, para nada Sube poco eficiente Toma, hostia Aún no he muerto en combate, ¿no? Ah, sí, sí que he muerto en combate alguna vez Se ha muerto, sí Pocas veces Y siempre en bosses, creo No, mentira Alguna vez me ha matado un este Pero porque iba al combate sin preparar Pero en general es bastante fácil Muy mal se tiene que dar para que Para que salgas muerto Para arriba Y estas historias que las ha construido Seguramente un par de peleas más Sube hasta otro nivel, ¿eh? Para, para, para Ah, ¿y si le intento matar? 68 ¿Con un Lunerang le puedo hacer 48? Yo creo que sí No lo sé, ¿eh? Pero podría ser Estas son débiles a luna Estos son los fantasmas estos Las Las femeninas son Vulnerables a luna Bien, 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 bien No sé si aquí vamos a matar Sí Buenísimo Estamos a 3.000 De un nivel más Ya está, ¿no? Ya están todas Venga, va Por el pirata y su banda Yo creo que podemos terminar Si solo es el boss Podemos terminarlo hoy A ver si A ver que es Aunque llevemos una hora casi Vamos a terminarlo Vamos a dejarla ahí Vamos a terminarlo, va Vamos a descansar Por si acaso Luego no se puede Tix en teoría nos sigue, ¿no? Quiero decir, va con nosotros Pero no No se mete En todo esto Porque he vuelto a descansar He mirado una cosa Y me he perdido la concentración De golpe No se ha montado el pirata, ¿no? Quiero decir Stormcaller al final Se la tiene bien montada Venga, a ver Saco de huesos Ven aquí Un toborágine Un toborágine chupito Ya hemos guardado Oh, míralo La marea trae Intrusos a mi plano Me hemos venido a liberar El despertino de tu maldición Así llamáis ahora Mi buque marineros De agua dulce ¿Qué más da? Acabaremos con esto ahora Una vez más desafía En mi reinado Yo soy Stormcaller El mar de pesadillas Todo lo contamina Y con el tiempo Lo consume Si probáis suerte Aseguraos de no errar El disparo Pues ahora La tormenta Os reclama Qué guapo Te va a pegar Ahí tendría que haber Creado el escudo Que si ya lo tenemos puesto Bueno, hostia Perdón Me había ido un momentillo Eh... Uh... Estás haciendo ahí Llamando a una tormenta ¿Verdad? Vale, pues creo Que la manera va a ser Darte una desorientación Para tener más turnos Y a tu me tele Ah, pues De hecho Podemos Quitándolo ya Vamos a guardar el combo Total da igual Porque ahora Va a pegar Va a pegar él Y dejamos sin turno igual Vamos a empezar Ahora para poner el escudo lunar Y si ya lo tenemos puesto ¡Re dios! Vale, pues hacer lo mismo ¿No? Ah, no Uh... Uh, vale, sí Desorientación Golpe en X No me vale para nada El golpe en X Pero Y el picado Tampoco Creo que me merece Simplemente atacar Es que creo Es que no me vale para mucho Realmente Me metes un veneno Pero... Es que hace daño Normal y ya está Porque de combo Aquí no vale nada ¿No? Pues le he cagado No hemos conseguido ¡Ay! No puedo hacer habilidades Pues me había ido A la cabeza Tío Me lo va a hacer Sea lo que sea Lo que sea Se poder Lo echa Señor de las mareas ¡Re dios! Será épico ¡Uuuh! ¿Y eso se va a quedar ahí? Ah, no, solo se va ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Echamos una luz Como contraposición De lo que ha hecho él ¡Oh, pero qué... Qué guay, eh! Qué súper chulo Te ha hecho una esfera sola Te la mereces No es débil Ni resistente a nada Es simplemente Un señor Con mucha vida Otra vez Me da para hacer Un Lunerang Pero me lo va a hacer Igual Porque No puedo atacar No puedo meter Cuatro espadas Voy a meterle Dos espadas Pero no cuatro espadas Es un caballito De madre ¡Uuuh! ¡El paladón! Creo que era el momento De comernos Un algo de esto El bueno El de pescado Un duro no me está el logo ¡Ey! 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 Madre mía, pero tío Lo podemos quitar tres, pero... Da igual, una vida Lo hay en cadena Uy, no lo voy a venir Re dios Es que no puedo No sé lo que es el PDR ese Uy, me voy entero Madre mía, que paliza Pues la verdad es que es muy difícil de esquivar, eh Tenemos combo 2 Pero este es el restaurador Pelea de aguante, eh A ver qué haces ahora La madre que te parió Vale, la podemos hacer Con un Lunerang Y luego la patada retrasándole Ya le pegamos con él Y voy a tener otro turno Lo que me está haciendo, eh Me voy a echar un combo guay Un picado 100, nada mal ¡Has muerto! ¡Noooo! Lo conseguimos Los temblores son demasiado intensos Nos salgamos de aquí ¡Al barco! Esto está hecho ¿Y ahora qué? ¡Nos agarramos! ¡Nos agarramos! ¡Hala! Un barquito Además súper bonito ¿Los fantasmas se han pirado? Ah, no Se va a quedar ahí Va a ser del barco para siempre Libre, por fin ¡Por fin se ha acabado, Hortense! ¡Qué bien me siento! Oye, sé que no has tenido un descanso en siglos Pero todavía tenemos que ayudar a estas personas Sí Os debo una Vuestros amigos son mis amigos Llevadme hasta ellos Guapísimo el vespertino Joder Lo han dejado increíble, la verdad Aunque admito que el monstruo marino Me puso los pelos de punta ¿Se llamaba Valle de la León? Ni idea Pero era enorme Espero que Hortense me deje hacerle algunas preguntas Tengo un montón Sí que es una misión que merece la pena hacer ¿Entonces hay trato? Sí El barco es tuyo Y yo seré tu timonel Solo lo he hecho navegar una vez Pero que me cuelguen si no puedo repetirlo ¿Cuántos aves? Suficiente para ver a través de vuestros disfraces Eres uno de ellos No Tranquila No lo contaré ¿Y esos dos guerreros del solsticio Vendrán a ayudar? Esperaba que al final lo hicieran Si los ayudábamos primero Pues entonces tenemos una oportunidad Hortense Yo Faltaría más Estoy en deuda por sacarme del infierno ¿Recuerdas? Yo Gracias Todo muy normal acerca del fantasma Saludos Timonel Mi nombre es Hortense Por favor úsalo Si Es que cuentan que en antaño Tocabas la mandolina de maravilla La mandolina octava Jovencito Ganó un duelo contra el legendario Shreddick E hice mis pinitos El animador animando la A Hortense la fantasma Tocando la mandolina Ostras Caray Deberías unirte a nuestra banda de bardos Ja 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 ¿Por qué no? ¡Hurra! Esto de la eternidad Se acaba de volver Mucho más interesante Bienvenido a la tripulación Horte Eso mola que te quedes con el fantasma Es como Ah es un fantasma Pero nadie habla al respecto Está guay El vespertino es vuestro Hablad con Hortense Cuando estéis listos Para transportar a los colonos All right Vamos a guardar Y luego ya hablaremos con la gente Muy fan de Hortense Pues muy guay Buen episodio Otro día más Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós